Quiero que vean bien la imagen que tenemos ahí, porque vamos a tratar un poquito acerca de ella. No se ve muy clara, ¿no? ¿Se ve? Bueno. Si quieren, ahí se puede, se aprecia. Eso es un cristal, imagínense un cristal transparente, ¿vale? Un cristal al que le ha caído un rayo, un haz de luz fuertísimo y lo ha resquebrajado todo. Pero no se ha roto, es decir, sigue siendo una sola pieza, pero está resquebrajado todo por dentro. Lo que vamos a tratar en la tarde de hoy, un poco, va a ser cómo está la vida en cada persona, cómo se siente, cuál es su situación. Aquí vemos que por fuera da una apariencia de estar perfecto, sin embargo el interior nos muestra de que no está bien esto me está molestando. Así que les invito para poder hablar un poquito del tema, que abran el Salmo 38. Salmo 38. Y vamos a leerlo todo porque creo que es interesante. Ya no dejo nada por sabido. Yo siempre antes pensaba que cuando llegaran a casa iban a leer el resto del texto. Pero permítanme que no me fíe de ese asunto, porque cuando llegamos a casa lo que queremos es soltar, soltamos todo, nos ponemos frescos, queremos cenar, queremos ver un poco la tele y queremos acostarnos. Y ya no nos acordamos del texto quizás hasta el domingo siguiente. Entonces es mejor que yo peque ahora leyéndoselo para que ustedes se lleven en el saco, se lleven pues todo el contenido completo. Salmo 38. Y dice, Jehová no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus aetas cayeron sobre mí, y sobre mí descendió tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y eden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está conhojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me faltan ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Yo soy como amudo que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye y cuya boca no hay reprensión, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que aborrecen mi causa. Los que pagan mal por bien me son contrario, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. Hasta aquí la palabra del Señor. Miren, si quieres encender, era para que viesen un poco la imagen y viesen la condición en la que estaba el salmista David, un hombre que leemos tanto acerca de él y parece un hombre íntegro en todos los sentidos, y sin embargo era un hombre como nosotros, con un padecer profundo, un sufrimiento que parecía insondable. Él se encontraba en un estado enfermo físicamente, pero también mentalmente. Estaba desequilibrado. Algún problema había en su vida, el cual lo tenía acongojado. Y claro, cuando psicológicamente un problema nos afecta físicamente, se nota, se deteriora. Hay personas que quizás tú no lo notes al principio. Vean el cristal, un cristal al cual le pasó un rayo eléctrico y por dentro está todo estriado. Así es como se encontraba el salmista David y así es como se encuentra la humanidad que nos rodea. Aún nosotros siendo creyentes nos podemos encontrar así, hechos ciscos por dentro. Desorientados, desanimados, desapegados, tristes. Miren hace dos semanas, no mucho, y de esto no se habla, pero es una realidad. Dos muchachos, un chico y una chica jóvenes, se quitaron la vida aquí en Puerto Rosario. La sociedad nuestra tiene un sufrimiento sobre sí impresionante. Están buscando un lugar seguro en el que poder depositar su vida, su confianza. Nosotros a Dios, gracias, hemos podido alcanzar el lugar seguro donde depositar nuestros pies, donde anclar nuestra vida. Lo hemos encontrado en la persona de Jesucristo. decía Helen Keller, era una escritora norteamericana ciega, no veía, era sordo-muda. Ella había nacido perfectamente, pero una enfermedad a los 19 años la dejó sorda y ciega, por completo. Entonces ella hizo lo habido y por haber, incluso se graduó en la universidad. Hizo un esfuerzo titánico por aprender el lenguaje de signo y poder transmitirse en un mundo que no oía y que tampoco veía. Imagínense qué mundo tendría que ser ese de puro silencio y de pura oscuridad. No sentir nada. Y ella expresa, las cosas más bellas y mejores del mundo no pueden verse ni tocarse, pero se sienten en el corazón. Una mujer que no oía y tampoco veía. Y así hasta que el Señor se la llevó. Ella se esforzó muchísimo para que la parte rota que había en su interior, en su ser, en su alma, en su sentir, en su pensar, en su forma, no tuviese victoria. Sino que a pesar de la adversidad, ella pudiese vivir la vida apreciando lo que tenía, aunque no lo oyese ni lo pudiese ver. Aquí está el salmista derramando su alma delante del Señor. Y fíjense cómo aquí mezcla realidades con cosas espirituales. Yo voy a ir desgranándola y me voy a parar en el versículo 5, porque para mí es de suma importancia que nosotros en ello prestemos atención. Miren, entre los versículos 1 y 2, él empieza a decir, Señor, tus flechas están viniendo contra mí. Yo estoy sintiendo que tú, por alguna razón o alguna causa, estás permitiendo que mi vida lleve la deriva que lleva. Y sufra mi alma lo que está sufriendo, pero yo reconozco, Señor, que algo he tenido que hacer para provocar tu ira, para que tus dardos sean sobre mí. Y no miremos aquí a Dios como un Dios de malicia. Miremos a Dios como un Dios que te lleva al punto en que tengas que reconocer tu condición para Él luego actuar en su misericordia. Aunque su misericordia siempre está ahí presente y es en la que se mueve y es en la que nos mueve a nosotros, pero esos momentos duros, toscos de la vida, en los cuales nos obliga a tener que reflexionar, nos lleva y nos presiona a tal punto que se pueden producir muchas pérdidas en nuestra vida. Pero es siempre intencional para que nuestros ojos miren al cielo de dónde viene nuestro oportuno socorro. No busquen en el ser humano el socorro ni la ayuda porque no la van a encontrar. Aquí el salmista nos está dando una lección magistral. ¿A quién debemos elevar nuestra voz? ¿En quién debemos confiar y en quién debemos depositar todo lo que es nuestra vida? Fuera de Él no hay esperanza, no hay luz, no hay sosiego, no hay refrigerio, no hay descanso, no hay nada de nada. Versículos 1 y 2 nos da a entender eso de cómo el Señor está permitiendo esto en la vida del salmista. En el versículo 3 dice, tengo dolor en mis huesos por causa de mi pecado. Algo hice yo que hice que Dios se encendiera y permitiera que mi situación ahora esté en una situación candente, difícil, complicada. Algo tuve que hacer yo. Y Él sabe lo que había hecho, aunque aquí no lo refleja. ¿Saben qué? El salmista David no fue un hombre muy sano. Él hacía lo que quería y lo que bien le parecía y se rebelaba contra Dios y Dios le daba siempre un cuarto de vuelta hasta que lo llevaba de nuevo a recapacitar sobre el asunto. En el versículo 4 dice, mi cabeza siente el peso de mi maldad. Está hablando de su alma, de su ego, de su yo. Está empezando a sentir el peso de mi maldad. Oiga, nosotros por haber nacido de nuevo, no hemos dejado de pecar. Seguimos pecando y haciendo las cosas contrarias al propósito y la voluntad de Dios. Y nuestro sentir tendría que ser muy similar al que estaba sintiendo David. Su alma estaba congojada por la situación de su vida. Ahora fíjense en el versículo 5, Él habla de olor y habla de algo espiritual. Vamos a leerlo porque esto sí es importante que nos paremos por un momento aquí. Y heren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Oiga, la locura que es física o espiritual. Siempre hablamos del ente espiritual, del alma. Es el ser pensante, el que tiene los proyectos presentes, pasados, futuros, las alegrías, las penas, el llanto, el lloro, la alegría. Está todo encerrado en ese ente espiritual. Entonces, Él está ahora haciendo una comparación. Y heren y supuran mis llagas. Si yo les dijera a ustedes, huélanse a sí mismos. ¿Qué huelen? ¿A limpio o a sucio? Sí. Él dice, huelen mis llagas. Si otro te tuviera que oler, ¿qué pensarías? ¿Qué? ¿Me quiero oler? Nadie se ofrece para oler a nadie. Ya con sus olores tienes. ¿Verdad? Hieden y supuran mis llagas. Cuando uno, hay una enfermedad que se llama atrofia nasal. Uno no es capaz de olerse a sí mismo. Yo mismo tengo ese problema. Yo puedo oler olores que son muy fuertes, muy penetrantes. Pero olores menos penetrantes no los noto. Y yo le digo a mi mujer, yo sudo. Y no sudo mucho. Y cuando sudo, digo, Carmen, ¿me hueles a olor? ¿A sudor? Dice, no, tú no hueles. Bueno, eso al menos me tranquiliza. Porque ya no es solo que me preocupo por mí, sino que está al lado mío. No me huela mal. Bueno, a esto ahora voy a buscarle el paralelismo. Cuando hablamos de la vida cristiana, estamos hablando a qué fragancia estamos dejando cuando nos movemos en la sociedad. Bien sea en la familia, bien sea en el trabajo, bien sea en la iglesia, a nivel sea cual sea, qué olor estamos dejando. Yo tenía el dueño de la casa donde yo vivía hace muchos años, allí en Las Palmas, en la isleta. Y a él está con el señor hace muchos años. Él decía, Carmelo, donde vayas, dejas siempre buen olor. Claro, uno al momento no entiende. Pero yo decía, ¿será que estoy dando olor a sudado? Y me está diciendo él, Carmelo, hacete un poquito y perfúmate que puedes estar molestando. Encima yo estaba trabajando con el taxi de mi padre, para más razón todavía. Imagínense que se monta en mi coche y el olor, ¡guau! No ven la hora en que llegue el final del viaje y quieran bajarse del coche. Bueno, cuando hablamos de la vida cristiana, él me decía, donde vayas, dejas siempre buen olor. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a mi conducta, a mi carácter, a mi vida cristiana, a mi forma de ser. Donde yo vaya, tengo que dejar una fragancia de quién soy y a quién represento. Ahora, cuando no dejo esa fragancia, ya hiedo, ya doy mal olor, apesto. Y fíjense a lo que lleva esto. Sigue la segunda parte del versículo, dice, a causa de mi locura. Mi locura es cuando yo me desarraigo de Dios, cuando yo me desentiendo de Dios, cuando yo vivo mi vida como a mí me place, yo entro en una espiral de locura. Lo mismo que la sociedad que nos rodea. Empiezo a sentirme mal, empiezo a preocuparme en exceso, empiezo a amargarme. Es decir, le he quitado a Dios la potestad de bendecirme, de allanarme las dificultades, de darme la provisión en todo lo que necesito. Se la he quitado de Dios. No necesito esto que me estás ofreciendo. Ah, muy bien. Empieza entonces a vivir por ti mismo. Y cuando empiezas a vivir por ti mismo, te vas dando cuenta que hoy estás aquí, mañana estás allá, pasado estás allá, pero estás dejando una fragancia. Una fragancia que puede ser buena o puede ser mala. Hace unos años atrás, yo estaba de viaje y mi hijo me había regalado una colonia que huele muy bien. A mí me encantó y yo se la agorroné a mi hijo hasta que me regaló una. Y me la puse. Yo siempre me la ponía, ahora no tengo. Me la ponía y entonces estaba en el aeropuerto, aquí, en el aeropuerto de Fuerteventura, y me acerqué al mostrador donde venden los bocadillos y todas esas cosas para comprar una botellita de agua. Y cuando fui a pagarle a la chica, dice la chica, que rico huele. Entre tanto olor, yo le dije a ella, entre tanto olor a humanidad que hay aquí adentro, entre el fritango y las cosas recalentadas, eres capaz de apreciar mi olor. Dice, sí, es que me encanta ese perfume. Y yo, sin embargo, ya yo no lo notaba, pero ella lo notó entre tantos olores. Ustedes creen que entre tantas personas no se van a dar cuenta si yo he nacido de nuevo, si yo soy de Cristo, si yo vivo para Cristo, o vivo diciendo soy de Cristo, pero no llevo el peso del ser de Cristo. Cuando uno deja mal olor, todos van a pensar, si todos son como tú, allí yo ya no pinto nada, yo no voy, yo no participo. Oiga ese comentario, yo lo he escuchado en la calle. ¿Esa persona está en tu iglesia? Le dije sí. Y si todos son como él, le digo, no, no, para, para, para. Eso es un comentario que está fuera de lugar, tú no puedes meter en el mismo saco a todos. Y catalogarlos a todos de la misma manera. Cada uno es hijo de su madre y tiene su carácter y tiene su forma de ser. Cada uno sabe cómo tiene que andar y sabe la cuenta que tiene que dar. Sabe lo que tiene que hacer. Si no lo hace, él es el que está dejando el mal olor. Procuremos nosotros que nuestra alma no se enferme. Que nuestro alejamiento de Dios no sea alejamiento. Y si hay un alejamiento por circunstancias, la que sea, yo no voy a ser juez de nada ni de nadie. Si lo hubiese, a tiempo estamos de retroceder y decirle, Señor, aquí estoy. Una vez te dije que tú eras mío y yo soy tuyo. Una vez, Señor, me llenaste con tu presencia. Me sellaste con el Espíritu, por tanto, soy propiedad tuya. Pero yo he tomado decisión, Señor, de vivir un poco alejado de ti. Y ahora me doy cuenta de todo lo que he perdido. Miren, cuando yo pienso en todo el bien que hemos recibido nosotros. Cuando pienso en la sociedad que nos rodea. Cuando pienso en la cantidad de jóvenes que diariamente en nuestra España, aunque las estadísticas no las digan porque tengan miedo, en nuestra España se están suicidando. Hace dos semanas, un chico y una chica se quitaron la vida. ¿Cuáles son las razones? Tenía que haber unas razones muy de peso para ellos, para tomar una decisión tan complicada. Muerto el perro, se acaba la rabia. No, no se acaba la rabia. La rabia sigue. El problema sigue. El problema es que tienen que pasar de aquí a la otra. Tienen que pasar el umbral de esta vida a la siguiente vida. Y se va a dar cuenta Dios por la vida. Satanás anda engañando continuamente a las personas para que tomen la decisión equivocada. Vive, disfrute, corre, haz lo que quieras. Eres joven, tienes tiempo. Y sin embargo, Dios está continuamente, piensa, medita, sé sabio. Puedes disfrutar de la vida perfectamente. Puedes hacer y deshacer. Pero siempre todo con un orden. Debemos dejar olor. Que nuestras acciones no apesten. Que nuestra alma no se afecte, ni se infecte con el correr de los tiempos. Mezclándonos en la sociedad con la que vivimos y en la que vivimos. Haciendo las mismas cosas que ellos hacen. En algo tenemos que distinguirnos. Para algo murió Cristo. Para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. De ser bastardos a ser hechos hijos de Dios. De no tener padre ni madre a tener un padre y una madre que es Dios. De no tener un hermano a tener a Cristo como mi hermano. Mi Señor, mi Salvador. De no tener herencia a tener herencia. Todo lo hemos adquirido a través de la persona de Jesús. Por tanto, ¿por qué hemos de perderlo? ¿Por qué hemos de olvidarnos de que todo fue ganado para favorecernos? De que todo nos fue presentado para sanidad y salvación de nuestras almas. Y aún pensando en este físico, este, este que ya va dando olor a cementerio, este cuerpo, no importa. Cuando este ya sea enterrado, yo sé que mi alma estará en la presencia de Dios. Pero yo sé que volveré a tener un cuerpo. Un cuerpo glorificado. Como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me va a levantar del polvo de donde estoy y ponerme en buen lugar. Esas son las promesas que Dios hace y que cumple, si no fueran una realidad. En vanas es nuestra esperanza. Pero la realidad que tenemos es, Cristo resucitó de entre los muertos y ahora vive y reina. Él ha ido a preparar un lugar para nosotros. Ah, pero eso está muy distante y mientras la vida se me pasa y que voy a estar de mi casa a la iglesia, de la iglesia a mi casa. No, Dios no te ha dicho que te prives en vivir la vida. Te gusta en la playa, ve a la playa. Te gusta hacer, ve haciendo cosas. Pero en cada cosa que tú hagas, piensa. Lo que estoy haciendo o donde voy a ir, glorifica a Dios, honra a Dios. Si lo hace, amén. No te está diciendo que no disfrutes. Lo que te está diciendo es que tengas sumo cuidado. Porque ya tú eres de la realeza, ya tú no eres un cualquiera. Ya tú eres un príncipe. No eres un mendigo, eres un príncipe. No eres un harapiento, llevas ropa de reyes. Tus ropas de santidad fueron lavados en la cruz del Calvario. Te fue quitada todas las vestiduras oscuras de maldad y te fue dada unas ropas blancas simbolizando la santidad de Dios. Versículo 6 dice, el peso del mal me encorcova o me encorva. Cuando uno lleva un lastre en la vida, cuando uno lleva el peso del día a día, de algo que no he confesado, de algo que tengo que no me deja avanzar. Oiga, la carga se va haciendo pesada, pesada, pesada. Al punto es que uno se sienta y llora. Señor, ya estoy cansado. No tengo ganas de seguir adelante. No quiero hacer más nada ya. Señor, llévame. Quítame de aquí porque ya no tengo ilusiones. Saben, cuando uno llega a ese extremo, de pedirle a Dios de esa forma, es porque uno está perdiendo la visión. Y más que hacer eso, uno tiene que levantar la vista al cielo y decirle, Señor, socórreme porque me estoy hundiendo en las aguas pantanosas. Señor, socórreme porque ya no sé cómo caminar y cómo hacer las cosas. Señor, socórreme porque el mundo que me rodea me está absorbiendo, me está robando el gozo de la salvación. Yo no estoy hablando de que te quita la salvación, sino que te roba el gozo de la salvación. Que son dos cosas muy diferentes. El gozo de vivir, el gozo de servir, el gozo de amar. A pesar de, él estaba en una circunstancia que su cuerpo estaba deteriorado. Estaba pudriendo, estaba apestando. Así era como él se sentía. Pero quizás su preocupación más grande no era su cuerpo. Era su alma. Era ese peso que nadie ve, pero que está ahí. Vean cómo se ramificó ese rayo en el cristal. No rompió la estructura externa, pero la interna la resquebrajó toda. Cuando hay algo en tu interior, recuerda siempre. Esa cosita que no está confesada, que no ha sido llevada a Dios, va resquebrajando tu vida. Te va robando salud por aquí. Sanidad por la otra parte. Sanidad por la otra parte. Alegría por la otra parte. Ahora cuando uno se para en seco, Señor, esto me está comiendo vivo. Esto es un alien que tengo por dentro que me está atemorizando, acobardando, me está comiendo, me está achicando, me está quitando las ilusiones. Señor, yo quiero que tú obres y obres en el nombre de Jesús, que transformes mi vida. Y aunque tu cuerpo esté afectado, no te preocupes tanto. Tú mantén tu cuerpo hasta donde tú puedas. Pero tu alma, tu alma es la que tiene que pasar impoluta delante de Dios. Porque este cuerpito que ustedes ven aquí vuelve a la tierra. Al polvo, de donde salió, allí vuelve. Se deshace por completo. Se ha cremado o se ha enterrado en tierra, el cuerpo se deshace. Pero el Señor en su promesa, al son de trompeta y voz de arcángel, dice que nos levantará. A los que hemos muerto primeramente, si estamos muertos, nos levantará y nos dará un cuerpo glorificado. Por tanto, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Sí, cuidemos nuestro cuerpo. Y para eso está la ciencia, para que nos ayude también. Pero debemos cuidar nuestra alma. Que nuestra alma no sea congoje, no sea atiborre con la maldad. No nos deje perder el gozo de la salvación. Aprendamos a disfrutar. Y disfrutemos sanamente. Dice, podemos correr la carrera, como decía Pablo, he corrido la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Fue un hombre que lo tenía todo. Y sin embargo, renunció a todo. Lo puso por basura, por amor a Cristo. No dejó de hacer cosas. Versículo 6, la segunda parte dice, mi amargura es mi luto. Cuando uno está amargo, quizás no lo expresa. Pero el que tiene un poco el ojo visor, va viendo. Esa persona tiene que llevar un lastre dentro de él, impresionante. No lo dice. Pero uno ya aprende a estudiar las facciones de las personas y a observarlas. Y uno se da cuenta de cuándo está sobrecargada, de cuándo está cargada o de cuándo está bien. Pero lo que pasa es que muchas veces nos damos cuenta de que la persona está mal y ya es muy tarde. Ya la persona ha dado un paso en falso. Ha hecho algo que no debiera hacer. Debemos tener ese corazón sensible. Esa sensibilidad que Dios tiene para con nosotros, tenerla nosotros para con los demás. Para que no se enfermen. Y si se enferman, ayudarlos a restablecer. Y si desvían sus pies de la senda antigua, ayudarlos a volver sobre la senda antigua. A eso estamos llamados. Ya no podemos recomponer. Hoy día, si a ti se te pica el cristal del coche, tú lo llevas a Carglass y ellos te lo limpian bien, te echan un producto y te aporan y parece que aquí no ha pasado nada. Pero ahí Carglass no puede hacer nada. Y ya eso es una fisura tremenda. Estamos hablando de lo espiritual. Ya hay una fisura tremenda que eso ya tiene demasiadas ramificaciones como el cáncer. El cáncer cuando empieza se atasoma y dice, tienes cáncer. ¿Verdad? Muy bien. Te lo vamos a tratar. Bien. Cuando llevan seis meses, un año, dos años, dice el médico, ya no tienes cáncer. Digo, qué mentiroso eres. El cáncer no se cura. El cáncer va haciendo metástasis, va haciendo ramificaciones. Y si no es hoy, es mañana, o es dentro de seis meses, o dentro de cinco años, vuelve a dar la cara otra vez. Eso es lo mismo. Cuando el mal está adentro, se va extendiendo. Y parece que se aplacó con algo determinado que hice. Pero no, no podemos tapar las cosas. Hay que sacarlas a la luz, confesarlas para que Dios las elimine. La amargura es mi luto, dice el versículo 6. El versículo 7. Mis hombros están sobrecargados y me queman los tendones y los músculos. Imagínense cuando una persona tiene una artrosis o una artritis. Y yo le digo a mi suegra, cuando se va a montar en el coche mío, cuando se va a levantar, le voy a echar tres en uno en las articulaciones, porque así, ella hace la fuerza y yo hago ruido. Dice, ya te llegará a ti, me decía antes. Y cierto que me ha llegado. A mí me cuesta levantarme ya. Me duelen las caderas, me duelen las articulaciones, me duele todo. Y yo me reía de mi suegra, le voy a echar tres en uno en las articulaciones a ver si no hace ruido cuando se levanta. Me reía. Pero imagínense una enfermedad artrósica, duele muchísimo. Y si es un cáncer de hueso, eso es terrible porque se va deshaciendo y el tendón y el músculo se va quedando flácidos. Los nervios que están a la vera de esos tendones y esos músculos se van doblando y eso produce un dolor bárbaro. ¿Quién ha tenido un dolor de lumbosiática aquí? De las caderas. Yo lo sufro desde hace años, día y noche lo tengo ahí. Y cuando duele, duele. Duele que si te descuidas te hace tus necesidades encima porque no controlas. Imagínense cuando, aquí está diciendo el salmista en este versículo 7, mis hombros están sobrecargados, me queman los tendones y los músculos. Todo me duele. Ya no puedo tocarme, ya no sé qué postura coger. Cuando uno llega a esa situación física. Yo hasta hace un par de días tenía la morfina puesta de los dolores que tengo. Lo que pasa es que no me dejo arrastrar por ese dolor. Le he hecho coraje y le dije, bueno, si me dejo a llevar por el tratamiento, al final me tienen sentado en una silla y babiando todo el rato. Tengo que vivir lo que puedo. Y hasta donde puedo. Y Dios sabe. Él hace el resto. Versículo 8, siento el cuerpo muy dolorido. En el 8, la segunda parte dice, lloro de desesperación. Estoy parafraseando, ya no estoy leyéndolo así. Estoy parafraseando los versículos. Lloro de desesperación. ¿Quién no ha llorado de desesperación aquí? Creo que todos. El dicho dice, se nace llorando y se muere llorando. Pero nosotros hemos nacido llorando porque eso es señal de vida. Y es un buen síntoma para la matrona o el ginecólogo y aún para la madre cuando la escucha. Nació, está vivo. Pero morir llorando, tanto sufrimiento. Y no reflejamos el gozo de, vamos a dejar este cuerpo, vamos a dejar este tiempo, vamos a dejar esta vida y voy a pasar a una mejor vida. Perder ese miedo a traspasar el umbral de la muerte. A desprenderme de todo lo que ya me sobra. Liberarme para recuperar una vida con propósito. Ahora tengo una vida con propósito y mi propósito es dar a conocer a Dios. Pero luego tendré una vida con propósito. Disfrutar directamente de Dios. Ahora conozco a Dios en parte, pero luego le voy a conocer cara a cara como Él es. Se me pone hasta los pelos de punta cuando pienso en este asunto. Ver cara a cara a Dios. Y faltanme palabras para agradecer lo que Él ha hecho por mí. Versículo 9. Hay una confesión. Comparto con Dios cómo me siento y nada le oculto. No ocultes nada de lo que hay en tu vida. Y aún de lo que tú no recuerdes que está perdido allí en el baúl de los recuerdos, en el subconsciente del alma. Dile al Señor, Señor muéstrame las cosas que me están ocultas. Aquellas que me están impidiendo avanzar y recibir la bendición completa y participar del gozo que tú produces con tu presencia. Señor, manifiéstamela para que yo pueda confesarla. Así era como se sentía el salmista. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, bórrame mis rebeliones. Lávame, lávame, lávame más y más de mi maldad. Él estaba reconociendo y saca a la luz, Señor, aquellos pecados, aquellas cosas que me están ocultas para confesarla. Que no haya nada que impida la bendición de Dios en ti. Ay, pues yo no me acuerdo si hay algo más. Si tú no lo recuerdas, pero sabes que hay un impedimento, porque cada uno se conoce bien a sí mismo. Decirle, Señor, aquellas cosas que me son ocultas, que yo no las recuerdo, que ya sucedieron hace muchos años, pero que no las tengo en mi presente, sácala, Señor, y yo te las voy a confesar. Cuando haces eso, es como un bálsamo a tu vida. ¿A quién le ha dolido la muela alguna vez? Terrible. Un dolor de muelas de estos que no sabes cómo ponerte y no sabes qué hacer. Vas al odontólogo y le dices, me duele mucho, pero no te la puedo sacar porque hay una infección. Primeramente hay que tratarla con antibiótico, pero dame algo que me calme el dolor. Dice, por más que te ponga, no te lo va a calmar. A mí me ha sucedido. Y pincharme, y dolerme más el pinchazo, y no sentir la anestesia, y un grado de desesperación, hasta que cogió el alicate, y dice, ram, 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 fuera, hace un chorro de puf, de puf. Un dolor terrible. Lo mismo que un dolor de oído. Yo creo que cada dolor tiene sus características. Pero hay dolores que son esos que te traspasan hasta el alma. Pues así es como es algo que está oculto en nuestro ser. Que traspasa. Que no lo vemos, pero lo sentimos, como decía la escritora esta. Versículo 10 dice, El alma siente la soledad y se acongoja al sentirse mal. Su visión espiritual está oscura. Él ya está cegado. Es tanta angustia que ya ha perdido la visión del asunto. Versículo 11. Los amigos y familiares me han dejado sol. Cuando uno está enfermo. Cuando uno está pasando por momentos complicados espiritualmente. La gente hace así. Y te quedas más solo que la una. ¿Y ahora a quién acudo? ¿A quién voy? ¿Quién me socorre? ¿Quién me ayuda? ¿Con quién lloro? ¿Con quién río? No hay nadie. Todos los que me dicen quererme ya se quitaron del medio. Me dejaron solo. Sigue habiendo uno que no huye de la realidad. Que está presente. Y que está a la espera de que tú emanes de tu boca. Señor socórreme. Estoy en angustia. Me estoy ahogando. Te necesito. Versículo 12. Mis enemigos se alegran de mi mal. Y hablan cómo terminar de arruinarme. No les parece poco lo que tengo encima. Sino que encima se alegran y maquinan. A ver cómo le podemos poner. Ya no un pie. Sino los dos pies encima. Y que se. ¿Eh? No digo la palabra porque no es condición. Para ello. Que se aguante. ¡Ah! Ese odio atroz que hay en el corazón de la persona. Versículos 13 y 14. Estoy parafraseando. No estoy leyendo literalmente. Ya lo parafraseo para poder acortar un poquito. Me hago el sordo y mudo. Y no busco reprender. Sino que me abandono. Ya me da exactamente igual. Ya dime lo que tú quieras. Como el dicho. Ojos que no ven. Corazón que no sienten. Cosa que no oigo. Pues no me hace ningún daño. ¿Verdad? Así estaba en esa situación. Yo no sé cuál es tu situación. Esta tarde. Yo no te conozco. Te conozco por fuera. Pero no por dentro. No sé cómo piensas. Cómo estás. Pero que sepas que hay oportunidad. Se puede cambiar. Se puede salir de la situación. Uno no puede quedarse estancado. El socorro viene de lo alto. Y tenemos que aprovechar ese socorro. Versículo 15. En mi situación y sin salidas humanas. Me queda el refugiarme en Cristo. Esa es nuestra solución. 16 al 20 nos dice. Ya no me presto a humillaciones que he derramado en Dios mi situación. Mi esperanza está en él. Ya no voy a hacer más nada. Ya me estoy quieto. Job clamó. En su dolor más profundo y en su angustia, él clamó. Y dijo. Aunque él me mate. Voy a seguir esperando en él. Estoy parafraseando. El texto literal es. Aunque él me matare. En ese castellano antiguo. Esperaré en él. Da igual ya lo que he perdido. Físicamente estoy podrido. Soy una llaga. Tenía sarmas. Una sarma de estas malignas. Un agujero que te cabía el puño. Ustedes no han visto nunca una llaga de esa. Yo sí. Yo sí. En personas encamadas he visto esa llaga. Que a la hora de curarla. Amigo mío. Te cabe el puño. Y te cabe hasta el pie adentro. Por negligencia. Por descuido. Por lo que haya sido. Se forma esa llaga. Él se sentía así. Podrido. Apestando. Incómodo. E incomodaba. Y los amigos que decían tenerlo. Lo reprendían. Si estás así. Es porque cometiste un pecado. Es porque hiciste algo malo. Y resulta que leyendo la historia. No es por lo que había hecho Job. Es por la transgresión de sus hijos. Job fue probado. Sus hijos perecieron. Su mujer pereció. Sus posesiones le fueron quitadas. Pero su fe siguió permaneciendo en Dios. Y Dios multiplicó después sus hijos. Multiplicó sus posesiones. Y bendijo. Le llamó amigo. Llamar a una persona amigo. Implica. En que uno le confía todo. En que sabe que no lo va a traicionar. Pase lo que pase. Venga lo que venga. El amigo es aquel que está para las duras y para las maduras. Así es Dios. Quizás yo no. Quizás yo puedo ser tu amigo. Y te digo soy tu amigo. Igual no estoy para las duras y las maduras. Pero Dios no falla. Dios es real. Como decía Donald Hightower. Mi Dios es real. ¿Por qué? Yo lo siento en mi ser. Mi Dios es real. Finalizo. Versículo 22. 21 y 22. Él termina de exclamar y dice el 21. Espero su amparo y cercanía. Y el 22 dice. No tardes Señor. Que ya no tengo fuerzas. Tú eres mi única salvación. No tardes Señor. Yo estoy desesperado. Mis fuerzas están agotadas. Cuando llegas a ese stop. Que sabes que tienes que parar. Sí o sí tienes que pararte. Dice Dios. Dice. Ahora me toca a mí empezar a trabajar contigo. Has agotado tu fuerza. Has agotado tu recurso. Dice. Ahora que clamas. Es cuando yo empiezo. Yo no me he descuidado. He estado mirándote. He estado vigilándote. No me he descuidado. Pero no he actuado hasta que tú has parado. Ahora que has parado y pides socorro. Ahora yo empiezo. Nos hubiésemos ahorrado tanto dolor y tanto sufrimiento. Si hubiésemos clamado a la primera. Y no dejar avanzar el tiempo. Y dejar avanzar el mal en nuestra vida. Termino con un pensamiento que leí ayer y me gustó. Lo pueden coger o no. Y a eso va a gusto de cada uno. Pero es una realidad que yo la comparto. Dicen. Dicen que la juventud se desperdicia en los jóvenes. Yo discrepo. Con el autor ese yo discrepo. Creo que la sabiduría se desperdicia en los viejos. Solo puedes desprenderte de ella. Pero muy pocos la aceptan. Y menos aún tus seres más cercanos. No quieren nada de ella. Así. Por más que te prevenga. O por más que tú prevengas a la persona. De algo o de alguien. Parece la persona resuelta. A descubrir esos peligros por ti mismo. Es decir. Mis consejos por mi edad. Por mi trayecto. Por mi experiencia. Nadie los quiere. Nadie quiere coger la sabiduría. Y Dios está diciendo. Dice. Por mi trayecto. Por ser quien yo soy. Coge mi consejo. Para que no te estalles. Para que no te vaya mal. Para que seas un triunfador. Aunque tengas problemas. Sabes que puedes compartirlo con él. Y siempre saldrás ganando. Con Dios no hay pérdida. Nunca. Aunque te parezca que todo está oscuro. Y que Dios se ha apartado. Un rincón del eterno cielo. No. Dios está ahí. Y está muy pendiente de ti. Clama a él. Dice. Clama a mí. Y yo responderé. Y te haré ver cosas grandes y ocultas. Que de otra forma no las podrías ver. Cierren los ojos ahí donde están. Cada uno presente su corazón al Señor. Yo voy a guiarlos en oración. Y cada uno presente a Dios como está. Y ahora que están a tiempo. Pidan el oportuno socorro para su vida. Señor Jesús. Mira la congregación. A cada uno de las que la componemos. Somos seres humanos. Pobres. Indignos. Pecadores. Pero tu amor por nosotros. Que entregaste a tu Hijo Jesucristo. Para una muerte y muerte cruel. Para salvarnos. En este tiempo presente. Y de la vida eterna. Para llevarnos Señor. A participar en este presente. De tu cuidado. Y una estancia en la eternidad contigo. Señor tú conoces el corazón. De cada uno de los que están escuchando. Conoces sus dificultades. Sus afecciones físicas. Sus necesidades. Su lloro. Su llanto. Su desesperación. Sus penas. Sus alegrías. Tú conoces todo Señor. Te ruego en el nombre de Jesús. Que por las misericordias tuyas. Actúes en la vida de cada uno. Y nos ayudes a enderezar. A corregir. A mejorar. Y perdones Padre. Aquello que hemos hecho. Que no te agrada. Que no edifica. Que a ti no te gustan. Y aún aquellas cosas que están ocultas. Que no recordamos. Sácalas. Sácalas. Sácalas oh Dios a la luz. Y que podamos confesarla. Para ver Señor. Las bendiciones. Cómo emanan. Y cómo caen sobre nosotros. De forma que glorifiquemos tu nombre. Ante una sociedad que nos mira. Gracias por escucharnos. Por animarnos. Y alientarnos. En el nombre de Jesús. Amén. De forma que nos envíe. 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 Gracias.